Busqué en lo más profundo de mi corazón Y encontré el más bello de los tesoros ¡Aleluya! Por haber encontrado a Cristo, por haber encontrado a Cristo Yo soy el grano de trigo que muere y vuelve a fructificar Por haber encontrado a Cristo, por haber encontrado a Cristo He visto una luz divina que se aparece en mi transitar Por haber encontrado a Cristo, por haber encontrado a Cristo Se fue la ansiedad, la angustia, el sufrimiento y la oscuridad ¡Ay Jesús! ¡Ay Señor! ¡Ay mi Dios! Late bonito, contento y alegre mi corazón ¡Ay Jesús! ¡Ay Señor! ¡Ay mi Dios! Mira tu sangre, tu cruz, tu dolor Para lo que sirvió ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Por haber encontrado a Cristo, por haber encontrado a Cristo Ya tengo el mejor doctor, él me sacó de la depresión Por haber encontrado a Cristo, por haber encontrado a Cristo Mi cosecha es abundante, ahora me alcanza pa' los demás Por haber encontrado a Cristo, por haber encontrado a Cristo No necesito riqueza, tengo su fuerza y su voluntad Ay Jesús, ay Señor, ay mi Dios Late bonito, contento y alegre mi corazón Ay Jesús, ay Señor, ay mi Dios Mira tu sangre, tu cruz, tu dolor, para lo que sirvió Por haber encontrado a Cristo Por haber encontrado a Cristo Por tu misericordia, Señor Eres grande, eres bello, Padre Poderoso, te amo Te amo Señor Por haber encontrado a Cristo Por haber encontrado a Cristo Por haber encontrado a Cristo Por haber encontrado a Cristo